No sé, no sé cómo fue Solo lo hicimos una vez Y ya nos enredamos No lo planeamos No sé, no sé cómo fue Yo solo quería ese hecho alcohol Hasta que te probé Y ahora quiero otra vez No han pasado ni dos horas De haberte comido todas Y ya quiero volverte a ver No han pasado ni dos horas De que me comieras todas Y ya quiero volverlo a hacer Ya vi que estás online Dime qué la que hay de esa boca Quiero más ¿Dónde tú estás? Tengo pa' allá No sé qué estás esperando pa' escribirme Si te dejé mi número antes de irme De tu boca quiero más No han pasado ni dos horas De haberte comido todas Y ya quiero volverte a ver No han pasado ni dos horas De que me comieras toda Y ya quiero volverlo a hacer No han pasado ni dos horas Y ya quiero volverte a ver No han pasado ni dos horas Baby tú moviendo, vendan, 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 vendan Te Vamos a repetir Ayer una vez más Estoy encima de mí De nuevo en el sofá Baby tú moviendo, vendan, 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 vendan Te Y vendan, vendan, vendan� No han pasado ni dos horas De haberte comido todas Y yo quiero volverte a ver No he pasado ni dos horas de que me comieras toda Y yo quiero volverlo a hacer Y yo quiero volverte a ver